Hoy nos gratulan a culminar el ciclo escolar 2018-2019 y con ello incorporar a la sociedad laboral a un grupo de profesionistas del área de la salud en donde pondrán en alto el nombre de esta su alma mater y por ende a nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Huacatán. Quiero reconocer el esfuerzo, la dedicación y el trabajo realizado por nuestros estudiantes, así como de los padres de familia, maestros y demás actores que fueron pilares fundamentales en la formación profesional de nuestros graduados que son el futuro de nuestro país. El día de hoy ratifica su misión sustantiva, educar con calidad y entregar a una generación de 84 enfermeras y enfermeros. Importante el trabajo que realiza nuestra Facultad de Enfermería, posicionada no solamente a nivel regional como una de las unidades académicas más importantes, sino a nivel estatal y a nivel nacional. Digo esto, que la Facultad de Enfermería de Guajuapa tiene un reconocimiento como programa de calidad evaluado por padres académicos. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! Gracias.